Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de nuestra sección de video reacciones. El día de hoy vamos a tener una serie de experimentos que aparecieron a través de la red social TikTok, por lo cual vamos a estar analizando desde el punto de vista científico en qué consisten cada uno de estos experimentos. Vamos a ver. Ah, yo sé cuál es este. Vamos a ver, tiene una marca de bebida gaseosa y la van a agitar. ¿Ya qué es lo que está pasando? Bueno, y ahora la va a abrir. Yo creo que a más de alguno le ha pasado esto. ¿Alguien sabe qué ha pasado? ¿Qué es lo que ocurre? Perfecto, es una explosión. Le voy a ponerlo del comienzo nuevamente. Y ahí sí está el truco, ¿cierto? Le aplica estas pastillas, conocidas como mentos, y lo agita. Efectivamente. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, resulta que dentro de estas bebidas gaseosas siempre hay dióxido de carbono, pero en estado líquido. Y cuando uno lo abre, estas se transforman en gas y tienen esa efervescencia que las caracteriza. Pero en general, este dióxido de carbono está líquido. Ahora, si uno toma una botella y la agita, va a tener un efecto muy similar. La botella va a tender a dejar que escape toda esta gaseosa. Pero si además le agregamos estas pastillas efervescentes, ¿qué es lo que sucede? El dióxido de carbono líquido se empieza a alojar dentro de estas pastillas porque son bastante porosas. Y el efecto tiende a exacerbarse. Además de, por otros compuestos que traen estas pastillitas, hace que se acelere el efecto y se vea más explosivo. Pero de todos modos, igual no se los recomiendo que lo hagan en casa porque fuera de estar perdiendo algo que pueden consumir, puede ser totalmente peligroso. No sabemos la dirección que va a tomar esta botella, así que quédense con lo que ustedes ven en los videos. Vamos a ver otro experimento. Tenemos un tomate, ¿cierto? Le ponen una moneda, creo. Y... Ah, ya. Ya. No. Este es 100% fake. Lo más probable, voy a detenerlo ahí. Lo más probable es que tengan el cable conectado a una corriente usual, ¿cierto? De hogar. Y hacen la similitud de que lo están cargando con el tomate. Pero eso en realidad, solo con un tomate y una moneda, no se puede generar corriente, mucho menos corriente suficiente para cargar un celular. Ya. Esta es una muestra muy interesante. Si se fijan, se puede ver una suerte de movimiento, pero a partir de lo que serían unos pixeles. ¿Ok? Aquí lo podemos ver. Cada uno de estos puntos, ¿cierto? Se va levantando de tal manera que nosotros lo podemos percibir con una suerte de movimiento. Esto tiene que ver también con la velocidad a la que ocurre. Nuestro cerebro lo interpreta no como un movimiento individual, sino como algo que es bastante continuo y se da este efecto tan interesante. Vamos a seguir viendo otro video. Veamos, bueno, aquí continúa el que estábamos viendo y... Perfecto. Y aquí nos encontramos dos líquidos van a tender siempre a estar al mismo nivel. ¿Ok? Entonces ella, cuando logra unir uno con otro, uno que está en mayor altura que el otro, este va a tender a fluir hasta igualar la altura del otro líquido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!